Nos encontramos en este caso con Juan Pablo Rivas, preparador físico que va a ser el encargado de la preparación física del equipo de José Galvez de Chimbote. Profesor, buenas tardes para Garra Deportiva. Buenas tardes a todos tus oyentes, buenas tardes a ti. Profesor, hoy día, como si rápidamente se dio la noticia que Galvez nuevamente está en carrera. Primer día de entrenamiento, se hizo una convocatoria, ¿cómo encuentran estos chicos? Bueno, en primer lugar agradecido por este nuevo proyecto, por esta invitación. Llegamos el día, nos hicieron sentir como en casa. Bueno, hoy hemos tenido, no se podría llamar entrenamiento, ¿no? Un reconocimiento a lo que allá vino el grupo trabajando con profesor Fabio. Y bueno, hemos hecho un partido, hemos visualizado que hay muchos chicos con mucho talento. Con mucho talento y hay que llevarlos de a poco. Y la verdad que muy contentos y veo que hay buena madera. Profe, va a ser un rápido, tendrá que ser un trabajo específico porque el campeonato está a la vuelta de la esquina, ¿no? Sí, como sabemos, no queda, creo, ni menos de dos semanas para el campeonato. Entonces, el campeonato está a la vuelta de la esquina y hay que ser muy minucioso en el trabajo de las cargas. Hay que trabajar mucho con los volúmenes de oxígeno. Tenemos un trabajo más anerónico para este tipo de, yo creo que este tipo de torneo. Porque no ha habido un, como te podría decir, una planificación anual, una planificación bimestral. Entonces, tenemos que trabajar semana a semana y viendo el universo de chicos que tenemos para llevarlos de a poco para que ellos puedan llegar de la mejor manera, ¿no? Claro, porque como se dice, más de un año y medio de pandemia parado el chico no está, como dice el momento, y pueden ocasionar lesiones en una exigencia de partido que, como usted dice, se inicia el tren, ¿no? Claro, y acá hay un componente metabólico también que tenemos que trabajar ya en coordinación con el profe Guillo, con el profe Fernando, ¿no? Y ya eso ya lo vamos a ir planteando conforme vayan llegando los demás chicos que tienen que llegar, ¿no? Bueno, profesor, va a tener un trabajo muy duro con todos estos muchachos. La convocatoria va a ser mañana y el domingo y esperemos, pues, éxitos con el equipo José Valvia, profesor Juan Pablo Riva, para su despedida para la Barra Deportiva. Ante todo, sí, sabemos que el camino no es una carrera de largo aliento, es una carrera, yo creo, de corto a tiempo, pero yo creo que con la planificación que vamos a hacer y con la respuesta que está al tándar y con los que se llegan a sumar en este lindo proyecto, yo creo que si Dios quiere, vamos a tratar de poner todo nuestro esfuerzo y llegar de la mejor manera, ¿no? Y tratar ya de pasar de estas fases y tratar de llegar a Lima como tiene que diseñar y el equipo no solamente llegar fisiológicamente bien, sino de una manera cognitiva también, ¿no? El abrazo del Guillo, profe. Y el abrazo a ustedes, saludos a todos tus oyentes y bendiciones para todo el mundo. ¡Gracias!